Introducción a la protección de datos Hola, este es el primero de una serie de vídeos sobre la protección de datos personales. En ellos explicaremos los aspectos básicos de la normativa de protección de datos y, en particular, qué es un dato personal, qué tratamientos de datos existen, cuáles son las principales figuras implicadas y por qué principios y derechos se rige la protección de datos. También se darán ejemplos de buenas prácticas para que puedas aplicarlas en tu trabajo cotidiano. Hoy veremos de dónde vienen la necesidad y el interés en proteger nuestros datos, por qué se considera la protección de datos un derecho fundamental y cuáles son las normas que la regulan. Para concluir, acabaremos con unas ideas clave. ¿Empezamos? ¿A qué viene esto de la protección de datos? Históricamente, la información y su manejo han sido siempre cruciales en la toma de decisiones. Gobiernos y empresas son conscientes de que la información es poder. Pero en las últimas décadas, el desarrollo de la informática y la digitalización han posibilitado obtener, tratar y manejar la información de una manera mucho más detallada, fiable e inmediata. Cada vez dejamos una mayor cantidad de datos a nuestro paso. Datos que nos definen, por ejemplo, los periódicos que visitamos, nuestros destinos turísticos, los productos que consumimos, etc., que constituyen lo que se ha denominado nuestra huella digital. El aumento de la capacidad de computación y de la interconexión ha facilitado el tratamiento de grandes cantidades de datos de manera ágil y rápida. Y además, el desarrollo de la inteligencia artificial permite relacionar estos datos entre sí y obtener patrones de información inconcebibles hace sólo una década. Sin duda, estos avances traen consigo grandes beneficios para todas las personas. En nuestro día a día podemos acceder a servicios de gran utilidad, como conocer el estado del tráfico al momento o la ruta más rápida para llegar a nuestro destino. Por otra parte, las empresas pueden mejorar su gestión con el conocimiento de los comportamientos de sus clientes. Es el caso de un supermercado que analiza nuestra cesta de la compra para mejorar su oferta y disponer siempre de nuestros productos favoritos. Las administraciones públicas también pueden mejorar sus servicios. Los trámites se han simplificado y, en general, ya no se nos reclama información en poder de la administración. En el ámbito sanitario, pongamos por caso, estos avances en el procesamiento de nuestros datos permiten elaborar tratamientos personalizados a nuestras dolencias y prevenir enfermedades. ¿Pero qué pasa con los riesgos de disponer de tanta información al alcance de la mano? Hemos visto que disponer de mucha información y poder acceder a ella de un modo sencillo nos facilita la vida. Sin embargo, el uso indebido o ilegítimo de datos personales puede tener consecuencias graves e irreparables. Veamos algunos ejemplos de riesgos relacionados con la seguridad de los datos. Pensemos en alguien a quien se le deniega un préstamo porque la entidad bancaria ha detectado en redes sociales que tiene una enfermedad grave. O, por ejemplo, cuando aparecen expedientes médicos sin destruir en los contenedores de un hospital. También situaciones de acoso escolar por la difusión de mensajes, fotos y vídeos privados. En ocasiones, datos aparentemente no muy sensibles pueden dar lugar a situaciones peligrosas. Pensemos en una víctima de violencia de género, cuyo horario y lugar de trabajo se publicasen y su agresor pudiera acceder a esta información. Por esto, porque nos gustaría que nuestros datos se tratasen con prudencia, debemos extremar el cuidado al tratar los datos de los demás en nuestro día a día. Y para ayudarnos en esta tarea, contamos con la normativa en protección de datos, para encontrar un equilibrio adecuado entre los beneficios y los riesgos derivados del uso de información de las personas. Como hemos señalado, un mal uso de los datos puede tener consecuencias tan nefastas para las personas que se ha decidido que la protección de datos sea considerada un derecho fundamental. Es el mayor nivel de reconocimiento y protección en nuestro ordenamiento jurídico. Y así se recoge tanto en la Constitución Española como en la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea. ¿Y cuáles son las principales normas que desarrollan la protección de datos? Además de la consideración de derecho fundamental, es necesario que exista una normativa que desarrolle y concrete el contenido de la protección de datos. Actualmente hay dos normas principales. El Reglamento General de Protección de Datos de 2016, conocido por las siglas RGPD, se trata de un reglamento de la Unión Europea directamente aplicable en todos los Estados miembros de la Unión. Y la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales y Garantía de los Derechos Digitales de 2018, es una ley que complementa y desarrolla la regulación del reglamento anterior. En otros ámbitos donde la protección de datos es particularmente sensible, como por ejemplo en salud, educación o hacienda, podemos encontrar normas sectoriales que especifican la normativa general. Es importante ser conscientes de que esta normativa no tiene por objeto prohibir, dificultar o poner trabas al uso de la información. Solo pretende que este uso respete siempre los derechos y las libertades de las personas. Ideas clave. Para terminar, vamos a repasar todo lo aprendido con unas ideas clave. Cada vez disponemos y manejamos más información y esto genera múltiples beneficios, pero también entraña graves riesgos si su uso es indebido o ilegítimo. Por eso, a la protección de datos se le considera un derecho fundamental. Esto es, posee el mayor nivel de reconocimiento y protección de nuestro ordenamiento jurídico. Hay dos normas principales que regulan la protección de datos, el Reglamento General de Protección de Datos y la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales y Garantía de los Derechos Digitales. Las normas en protección de datos tienen como propósito el buen uso de los datos con el fin de cuidar los derechos y las libertades de las personas. Esperamos que la información que te hemos facilitado haya quedado clara y puedas aplicarla en el día a día. Muchas gracias. Y recuerda, detrás de un dato hay una persona como tú.